El estado de salud del periodista Rodrigo Acuña Morales, director del medio digital El Diario de Tepetcimpla que fuera agredido a balazos la tarde de ayer es calificado de grave pero estable, derivado de las lesiones provocadas por un proyectil de arma de fuego. A través de un comunicado la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, CEAP, dio a conocer que ya se inició la investigación de la Fiscalía Tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, del Distrito Bidetuxpan para atender el caso. Asimismo se establecieron acciones de coordinación con la Fiscalía General de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública, para el inicio de las investigaciones correspondientes, y la implementación de las medidas de seguridad necesarias. Esta comisión estará, al pendiente de las medidas de investigación, y seguridad relacionadas con el comunicador y su familia, así como de la evolución de su estado de salud e informará oportunamente de cualquier novedad, señala el texto.